Y desde la capital fuera, para todos ustedes, sus amigos, de Sol Latino, de Cualecua. Hey, ahora les voy a enseñar, como se mata el guslano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. Hey, 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 ahora les voy a enseñar, como se mata el guslano, se levantan las manos, haciendo un movimiento sensual. Y como se mata el guslano, el guslano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Muere guslano, muere, muere guslano, muere, muere guslano, muere, muere guslano, muere. A ver, como se mata el guslano, ya aprendieron. Diles como, Karina. ¡Hey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¡Hey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, 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 así ¡Muere el gusano, muere! ¡Taca, taca, 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 taca Taca, 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 t y gusano muere, muere gusano muere